¿La ONU está preparando la próxima persecución a los cristianos en Occidente? Muy pero muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Alarcón y les doy la bienvenida a este espacio llamado Rincón Apologético. En esta oportunidad vamos a ver un informe, una noticia que reproduce la página CFAM, que quiere decir Centro para la Familia y los Derechos Humanos. Es una página que está en inglés, yo estoy utilizando el traductor de Google, pero voy a dejar el link original en la descripción de este video para que lo puedan corroborar ustedes mismos. Según este portal de noticias, que luego fue replicado por muchísimos otros espacios pro vida en español, en portugués, en lo referente a Brasil, la Organización de las Naciones Unidas está solicitando a grupos LGBTI información, podríamos llegar a decir, información sobre aquellas personas o instituciones que estén levantándose en contra de la ideología de género o el aborto. Parece ser que las Naciones Unidas tienen el interés de saber quiénes son aquellas instituciones o personas que se oponen a esta agenda. Según esta página, y como podrán ver en pantalla, dentro del cuestionario aparecen varias preguntas y algunas de ellas son las siguientes. ¿Quiénes son los principales actores que argumentan que los defensores de los derechos humanos de las personas LGBTI están promoviendo una llamada ideología de género? Claro, recuerden una cosa, según los promotores de la ideología de género no existe tal cosa como ideología de género. ¿Se entiende? Leo textualmente y pido disculpas si hay algo que está mal, pero recuerden que estoy usando el traductor de Google. En el mensaje de redacción amplia. La Oficina de Derechos de la ONU solicita ejemplos de expresiones públicas o declaraciones de líderes políticos y o religiosos que desafían los derechos LGBT. ¿Qué es esto? Mencionar que la homosexualidad, según la Biblia, es pecado ya es suficiente para que tu nombre esté incluido en este informe. Otra de las preguntas que se hacen es ¿Cuáles son sus argumentos principales? Pregunta la Oficina de Derechos de la ONU. ¿Han sido efectivos en hacer retroceder los derechos humanos de las personas LGBT? ¿Sus estrategias también han repercutido directa o indirectamente en los derechos humanos de las mujeres y las niñas? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos de mujeres y niñas? Aborto. Es eso. Por otro lado, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU denigra a los sectores pro vida diciéndoles que son unos conspiranoicos. Sí, lo único que hacen es difundir conspiraciones sin ningún tipo de argumento o información en qué basarse. Según la ONU, esto se utiliza para alimentar la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género y su impacto particular en los derechos sexuales y reproductivos. Ideología de género y aborto. Además, dentro de dicho informe, presta atención, pide ejemplos en los que el concepto de género se haya utilizado en narrativas religiosas o narrativas de tradición, valores tradicionales o protección de la familia. ¿Vieron cuando hay gente que parece rasgarse las vestiduras porque dice No, al final ustedes son todos unos conspiranoicos, ven problemas donde no los hay, cosas por el estilo. Y muchos, muchos, muchos líderes de la iglesia están así en Occidente, de brazos cruzados, viendo cómo todo esto avanza, se le quiere poner un bozal al cristianismo, se quiere obligar a que el cristiano no haga mención de sus convicciones, se quiere obligar al cristiano a pensar de una manera distinta. Gente, por favor, esto avanza cada vez más. Y son estas pequeñas pistas que nos van dejando que a medida que pasa el tiempo, lo único que se está buscando es la eliminación de la fe cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué la eliminación de la fe cristiana? Este no es un ataque directamente contra Jesucristo, contra la persona de Cristo. Este es un ataque contra los valores que el cristianismo defiende y promueve. Es por eso que los círculos religiosos, las diferentes formas de cristianismo que hay en Occidente, son una piedra en el zapato para los progresistas, son una piedra en el zapato para aquellos que quieren corromper los valores que han sabido construir a Occidente. No lo tenemos que permitir. Y para que no se malinterprete cuando digo no lo tenemos que permitir, me refiero a no nos tenemos que quedar de brazos cruzados simplemente viendo cómo estas cosas pasan. Y porque domingo a domingo a mí, quizás el gobernante de turno de mi ciudad, me deja abrir mi iglesia simplemente para cantar un par de alabanzas y demás, me parece que eso es tener la visión demasiado escasa. Va a llegar un día en donde nosotros, si no reaccionamos ante esto que está ocurriendo, van a golpear la puerta de tu iglesia y te van a decir qué es lo que estás predicando, qué es lo que estás diciendo, qué crees acerca de esto, esto, esto y esto. ¿Sabes que a partir de ahora vos no podés decir que esto es malo, que esto es incorrecto? Me importa muy poco lo que vos creas que Dios dice acerca de tal cosa. A partir de ahora no se puede hablar más sobre eso. Va a llegar el día en donde a vos que estás del otro lado capaz cruzado de brazos, creyendo de que bueno, está bien, eso pasa quizás en otra parte del mundo, o eso quizás, no sé, es tema de política, va a llegar un momento donde te van a ir a golpear la puerta de tu iglesia. Y ahí, muchos dirán del otro lado, ahí nosotros vamos a predicar a Cristo como mártires, nos vamos a presentar delante de las autoridades y cosas por el estilo. Chicos, seamos sinceros, si hoy no tenemos el valor necesario para levantar la voz y decir, che loco, hasta acá no más, ¿estás seguro que llegado ese momento que te golpeen la puerta, vas a tener el valor para decir que no? Hermanos, Dios los bendiga a todos. Ya saben, me pueden seguir en mi canal de Telegram, voy a dejar el link en la descripción de este video, también me pueden seguir en Instagram, voy a dejar el link en la descripción de este video. Y nada, les mando un abrazo enorme y será hasta la próxima. Chau, chau.